Ya se formó el rumbo, ahora es cuando el quinto llama ronco La gente te quiere ver bailar, quinto suena ya, suena el tumbador Se formó el rumbo, ahora es cuando el quinto llama ronco Baila, baila roncona, baila, baila roncona Baila, baila roncona, baila, baila roncona Baila, baila roncona, loco a la mole ya Baila, baila roncona, todavía yo recuerdo la muerte de André Varón Malanga murió en el ciego, que sentimiento me da Baila, baila roncona, ronco a la mole ya Baila, baila roncona, muérele en el bailarín Después murió Echano Pozo, más tarde murió roncona Fuebontín pero mayor Baila, baila roncona, ronco los cueros que llaman Baila, baila roncona ¡Gracias! ¡Gracias!